hola bienvenidos al canal vivir seguro de sí misma os traigo unas compritas que me han venido de aliexpress cositas de uñas y bueno os lo voy a enseñar no es lo tengo metido en esta bolsa pero no es que me haya venido todo aquí pero bueno para tener recogido me ha ido viniendo poco a poco y para tener recogido lo he metido aquí bueno bueno estos dos estos dos enmaltes no son de de aliexpress son de abón son dos colores preciosos muy bonitos color tren un coral la verdad que es súper bonito es un esmalte normal no es de no es permanente y es verdad que es muy bonito el color y este también es un color a otro color 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 lila pero bueno es un lila brillante un brillo precioso muy bonito la verdad que sí muy lindo el color súper bonito bueno que más también me ha venido otros esmaltes aquí en gel estos son permanentes y este es el color el 1338 es un color lila muy parecido a este que llevo precioso súper bonito muy bonito luego tengo este otro que es el 1058 es un color coral también es súper bonito precioso también muy bonitos que más hay por aquí a ver bueno por aquí hay más esmaltes yo soy la tía de los esmaltes bueno aquí tengo este dorado que no trae número ni nada de nada pero es un dorado porque lo pedí o sea que pasa porque con todos los dorados que tengo ninguno bueno cuando voy a hacer una estampación el color dorado se ve intenso no se ve intenso se queda apagado así que he pedido este porque supuestamente si se queda intenso el color eso esperemos luego el gel al favor este esmalte que es el 2000 o sea si 2608 es un color vino para este invierno viene que viene de maravilla este es del monasi también es permanente es el número 174 es negro creo que es negro creo que es negro o azul marino que más ah vale por aquí también hay también hay más esmaltes este por aquí este por aquí un segundo que lo saco no llega a la mano bueno aquí hay otro es de la misma marca de estos de gelpolis es el número 1346 y es el color color piel es un color piel mira que chulo a ver bueno este es un toscot mate no sé si se verá es un toscot mate este es un gelpolis también permanente también permanente es el número no lo pone 8502 me parece que a mi modelones pone ahí y esto creo que es a ver de que color es un blanco con brillos tiene varios tonos la verdad que es precioso que bonito es a ver este es no tiene no tiene sí el número 6563 Saviland esto los he pedido mira un verde un verde qué bonito es el verde los he ido pidiendo para ir probándolos a ver qué marca me gusta más porque hay algunos que la verdad que de permanente no tienen nada este es de brillos en rosa es el número 619 de farolens también muy bonito bueno también he pedido unos pigmentos en bonpreti este es a ver no sé qué no me acuerdo qué efecto hacían pero bueno un efecto este es está así de bonito precioso se lo puedo abrir ahora lo enseño no sé no sé si se se verá bien el brillo que tiene pero me tiene muchísimo brillo y a ver el otro este a ver qué qué pigmento es a este este es un pigmento súper bonito el efecto no puedo deciros qué efecto hace lleva es menos brillante que el otro pero también tiene el brillo también súper bonito ya os iré enseñando en los sets que qué efecto hacen este es ya he subido un vídeo con este efecto son escamas este es este es estos son son rombos estos son rombos estos son rombos que brillan un montón ala se ha ido al garete bueno todavía quedan lo guardamos que al final se nos van a quedar todos ah por aquí hay otro este es el número 13 los pigmentos que no sean el número 13 este también tiene muchísimo brillo mucho brillo la verdad que es súper bonito bueno por aquí es de momento esto ya hemos terminado aquí tenemos estos esmaltes que me vinieron así la verdad también muy bien protegidos son dos de KCE uno es el 12 y el otro es el 06 uno es el 12 y el otro 06 el 12 es un color a ver que color es ah estos son con brillitos y este no lo sé de qué brillos son este es un dorado precioso súper bonito muy bonito que más que más que más también he pedido unos como se dice unos cuadraditos para pulir la la uña yo no pensaba que venían tantos yo pensaba que era uno pero mira me han venido un montón mira súper súper bonito además en rosa me gustan a mí también he pedido este rotulador de salpie que ya me he hecho sed este es uno de ellos hecho con los rotuladores y la verdad que me encantan me encantan los rotuladores bueno por aquí me han venido también esto con dos florecitas esto de aquí que yo no sé si habrá más por ahí creo que sí pero bueno no sé dónde están pero que bueno esto es para hacer el dibujo en la uña que viene arrugado estos son unas flores al agua flores al agua estas también son unas flores de de sticker estos son unos un poco a ver unos como se dice jolín ya no me acuerdo como se llama esto azul no azul no azul no foil foil la verdad que vienen muchos colores súper bonitos así este verde la verdad que vienen varios colores y modelos está muy bien también ahí tengo uno por ahí también es también súper bonito bueno vienen varios este que ya lo he utilizado y vienen súper bonitos por aquí había otro este también ya lo he utilizado está muy bien también muy bonito bueno luego los guardaré porque ahora no me puedo entretener se hace el vídeo muy largo ah bueno mira aquí estos son unas pegatinas para hacer varios modelos que vienen varias esto es otro igual que esto bien así pequeñitos esto es una una brochita para quitar todos los pelos cuando uno se pone la uña para ir quitándolo y la verdad que está muy graciosa la brochita en en rosa tiene que dar resultado tiene que dar resultado bueno no lo he utilizado pero tiene que dar resultado luego también me pedí esto que me encanta todavía no lo he estrenado pero tengo ganas de entrenarlo y haceros un set con ellas son como decirlo calcamonías tipo como el jena pero en blancas y la verdad que tiene que quedar super bonitas en la mano esta super bonita así que bueno ya os haré algún algún diseño con ellas también estos stickers de reloj son manillas de reloj son piezas de reloj y para hacer un set de uñas viene muy bien también estas pegatinas tan chulas también para hacer otro set ah estas son de de verano de playa muy muy bonitas y estas son son no es que no es que pidiera tantas pero yo no se me ha medio un montón de ellas pero bueno nada para la colección son a ver supuestamente son holográficas yo no sé si veréis el holográfico y vienen ya tiras cortadas vienen en tiras cortadas y estas son plateadas estas tres son plateadas y estas esta es en dorado la verdad que están muy chulas y luego estas también que vienen varios colores y varias formas y varios dibujos y también vienen cortadas en tiras y muy bonitas también chulísimas chulísimas quiero deciros que gracias a todas las personas que se suscriben a mi canal que están ahí que me siguen que me comentan muchísimas gracias os lo agradezco un montón sois unos soles maravillosas maravillosos chicos y chicas de todas las edades así es que os lo agradezco muchísimo muchísimas gracias por estar aquí por estar aquí y seguir acompañándome en este canal así que gracias 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 gracias